... ... ... ... ... ... ... ... Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos listos para llevarles a cabo toda la información. El día de hoy, el día domingo, estuvimos presentes en la inscripción de las candidaturas de la Alianza Unidad Popular Pachacútic. Hoy estamos acá en el Cantón Llanza, también cubriendo esta información que es importante para todos los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe. Está la caravana saliendo desde el Cantón Llanza, conocido como Valle de las Luciérnagas. En este momento están trasladándose hacia la ciudad de Zamora, a las instalaciones de la Casa de la Democracia, del Consejo Nacional Electoral. Vemos a los candidatos que están allí en un vehículo, alzando la mano, saludando a los habitantes del Cantón Llanza. En este momento están frente al colegio primero de mayo del Cantón Llanza. Están a pocos metros para llegar al antiguo hospital, luego pasarán por el parque central, la gasolinera, llegarán a Piedraliza y desde ahí irán directo hacia Sentinela del Cóndor. Y luego de ello llegarán hacia el sector de Tunanza, donde está la concentración y desde ahí todos los cantones acompañarán a los candidatos, a las diferentes dignidades, a la Casa de la Democracia, donde simbólicamente harán la entrega de la documentación el día de hoy, que a propósito se cierra también a partir de las 18 horas las inscripciones automáticamente, según versiones del Consejo Nacional Electoral de quienes trabajan dentro de esta Casa de la Democracia en la provincia, de que a las 6, 18 horas se cierra automáticamente y nadie podrá subir información o inscribir a sus candidatos, estimados amigos. Somos Diario El Amazónico, como siempre informándoles a ustedes todos los hechos, el acontecer diario y hoy este evento democrático de inscripción, de los candidatos tanto a prefecto, viceprefecta, alcaldías, alcaldes, alcaldesas, concejal urbano y concejales rurales y vocales a los diferentes gales de la provincia de Zamora Chinchipe. Están concentrados los candidatos de la alianza Compromiso y Progreso entre Sociedad Patriótica y, creo, Lista 21. Así es, amigos, informándoles a ustedes todo lo que se suscita en estos últimos días de inscripción y, diríamos, últimas horas ya, donde hasta las 18 horas podrán inscribirse los candidatos. Tenemos conocimiento que también asimismo lo harán otros candidatos de otros movimientos cantonales que también están haciéndose la inscripción ya en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Ahí vemos a los candidatos, al señor candidato Vladimir Armijos, su binomio también, candidato alcalde del cantón Llanzaza, Manuel González, candidato alcalde también del cantón El Pangui, se unirán en Sentinela del Cóndor y así sucesivamente hasta llegar al sector de Tunanza, donde será la concentración y desde ahí, pues, todos los candidatos de los nueve cantones de las 29 parroquias, pues, harán un recorrido por el centro de la ciudad, según tenemos información, y luego, estimados amigos, llegarán hacia las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Llevándoles a ustedes la información, en esta hora, amigas y amigos, cuando tenemos las 15 horas con 37 minutos, en este momento están ya por salir desde la ciudad de Llanzaza, hay una caravana que les acompaña a los candidatos, amigas y amigos. Compartan esta transmisión en vivo, somos Diario El Amazónico, como siempre estamos en territorio desde donde las papas queman. Hemos estado llevándoles la información de la inscripción de todos los candidatos, y hoy cerramos, tenemos entendido de que en horas de la tarde también hará la inscripción el doctor Wilman Rodríguez, con sus candidatos respectivos a concejal urbano, rural y vocales. Y aquí, con mis padres, todos los candidatos, los combinados de las casas, y son方as que tenemos que compartir con su candidatos curándolo, con sus ideas y guantes, de la comienzan flooding, con sus candidatos respectivos de los candidatos de la Comunicación orientales, y los takie plaques, de los candidatos de Mariana Reyes, donde están married, siilia de buen día, con sus candidatos intereses, afirmar la demanda que tienen su Bogotá, y los sac certified Families. Eso es muyoa, En este momento estamos pasando por el Centro Comercial o el Mercado Municipal del Cantón Llanzaza. Con esto, estimados amigos, nosotros nos vamos a trasladar hasta el siguiente punto que es en Tunanza y desde ahí estaremos también informándoles todo el acontecer de lo que se suscitará el día de hoy, ya una vez en el Consejo Nacional Electoral, donde ahí estaremos hablando con los representantes también de la Casa de la Democracia de la provincia de Zamora, Chinchipe, donde estarán dando a conocer los ya inscritos candidatos que terciarán para las elecciones seccionales 2023. Así es que cordialmente invitados a que nos sigan viendo, nos sigan en la página de Diario El Amazónico. Gracias por ver el video. Vamos a pararnos por aquí en un lugar estratégico para poder ver, poder informarles a ustedes, amigas y amigos. Somos Diario El Amazónico, en el corazón de nuestra gente. Aquí estamos con ustedes, informándoles, amigas y amigos. Esta es la caravana del binomio Vladimir Armijos, en esta hora, informándoles a ustedes, señoras y señores. Acaban de salir de la ciudad de Llanzaza. Acaba de salir la caravana de la ciudad de Llanzaza. El siguiente punto de concentración, según lo han manifestado extramicrófonos, que será allá en el sector de Tunanza, el punto centro, y desde ahí irán todos ya la caravana de los nueve cantones por el centro de la ciudad de Zamora, y luego llegarán a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, donde también como medio estaremos dialogando con el director provincial del Consejo Nacional Electoral, para que nos detalle ya las inscripciones de todos los candidatos que ellos tienen ya registrados, estimados amigos. Informándoles a ustedes, somos Diario El Amazónico, ahora desde Llanzaza. Ya en pocos minutos más vamos a cortar esta transmisión en vivo, y nos vamos a trasladar hacia el siguiente punto, que es en Tunanza. Nosotros, haciéndoles información, Diario El Amazónico, desde el lugar de los hechos, caminando junto al pueblo, informándoles a ustedes todos los detalles de lo que sucede. El domingo estuvimos con la Alianza Unidad Popular y Pachacuti. Ahí estuvimos informándoles a ustedes. Hoy estamos acá también en esta caravana, informándoles a ustedes, amigas y amigos, en esta hora. Así es que de aquí cortamos esta transmisión y nos vamos hacia Tunanza, amigas y amigos. Somos Diario El Amazónico, gracias a Julio César, que nos acompaña en las cámaras también. Buenas tardes.